Porque cuidamos, apoyamos, educamos, damos soporte y además prevenimos las enfermedades. Yo creo que al final lo que hacemos es que vemos a la persona en su conjunto, desde que entra en el proceso de cualquier enfermedad o simplemente en el proceso de darle apoyo para prevenirle desde casa. Además, yo creo que las enfermeras y los enfermeros incluso ya lo hacen en su propia vida personal. Yo creo que somos unos grandes cuidadores, trabajamos con excelencia, trabajamos con el alma, trabajamos con el corazón y eso es tan importante a la hora de cuidar a los pacientes que yo creo que ellos día a día nos demuestran sus agradecimientos.